Y que... Y sinceramente no sé cómo vamos a llegar Quizás desde aquí A ver, tendré que ir desde aquí y tirarme, ¿no? Vale, no, no, si me puedes poner la cámara como te dé la gana Pero que voy a llegar, ¿sabes? Bueno, que desde aquí Pues habrá que saltar aquí adelante ¡Ah! Pues muy bien No, no Vale Muy bien No, me parece maravilloso ¿Hay algo en el agua? Sí, hay algo No sé si habrá peces, ¿eh? No sé si habrá tiburones ahí en el juego Pero no creo que haya aquí, ¿no? De hecho, vamos a salir del agua ya porque si no Corre, corre Uf Vale, vale Bien, hemos cogido un cofre ahí No he fijado ni en lo que he cogido del cofre Vale, ¿y por aquí hay algo? ¿O alguien? ¿Qué va el rollo de esto, eh? Con la musiquita de aquí No me gusta nada Vamos a irnos rápido de aquí Vamos a irnos muy rápido de aquí Vale, en zona de búsqueda, encuentro una salida Vale, aquí tenemos una nota La caída ha llegado y no estamos listos Tenemos que arreglar este sitio delante posible si queremos tener donde refugiarnos Tenemos otra fuga, pero no quiero que cunda el pánico Las dos válvulas amarillas regulan el agua Podemos girarlas para cortarlas y efectuar reparaciones Pero aseguraos de dejarlas cerradas o todo se inundará Vale, esto es... Esto es la secta A ver si abrimos aquí Si abrimos aquí Va a caer agua Escapa del agua Vale, vamos a escapar del agua Ah, vale Sí, debería, 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 debería ¿Dónde era eso? Por aquí, ¿no? Rápido, 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 rápido Nos vamos a tener que meter bajo el agua Vale Subir el nivel del agua ¿Cómo hago subir el nivel del agua? Eh... ¿Qué tengo que hacer para hacer subir... Para hacer subir el nivel del agua? Vale, por aquí hay otra salida, ¿no? ¿No? No hay problema, el agua no sube Tiene que seguir subiendo Tienes que inundarlo todo Echa un vistazo alrededor Vale, vamos a echar un vistazo por aquí Vale, parece que aquí no va a haber nada raro Simplemente pues hay que ir... Encendiendo el agua Por mucho que la zona esta esté... Echa una mierda y... Joder, parece un juego de estos de terror, tío Le va a saltar un... Le va a saltar algo en algún momento A ver... Ahí no hay nada... Vale... Eso es un perro... Veo... ¿Vas a atacarme? ¿Vas a atacarme en serio? ¿Vas a atacarme en serio el perrito de mierda, tío? ¿Vas a atacarme en serio el perrito de mierda, tío? No, no, espérate, si ahora van a salir mil perritos, ¿sabes? A ver... Vamos a pillar pieles de perro Ah, ya ves... Esto no nos viene ni tan mal, eh... Esto de que haya perros Llevamos las pieles de los perros Ya ves tú... Mira, caja... Cajo fuerte, eh... Vamos a abrir la caja... Y en las cajas normalmente encontramos titanio, tío No sé para qué sirve exactamente el titanio Mira, aquí hay más... Más titanio, es lo que digo Solo hay titanio No sé... Para qué sirve exactamente Nos dan munición de escopeta ¿Cómo saben que para los perros lo mejor es la escopeta? A ver, a ver... Porque estoy viendo yo aquí problemas ¿Me tengo que meter por el agua? Sí... Estoy viendo aquí problemas Porque... Madre mía, ahora... Para volver, eh... Tenemos que ir a toda hostia Sí, sí, L3 para nadar rápido Sí, sí, estoy dándole Pánico, todo el pánico de por aquí es mío Como entres en pánico Consumirás todo el oxígeno en sangre y te ahogarás Dos veces Es de primero de primaria Vale, vale, vale... ¡Ojo! Madre mía Madre mía, pero... Eh... ¿Estáis viendo la vuelta que hay que dar? Decidme que por aquí salgo a otro sitio o algo Porque si tengo que dar... Bueno, por aquí no he salido a ningún lado Adiós... Esto... Aquí se va a liar, eh... ¿Esto tengo que reventarlo? O ya está... Vale... Vale, me tengo que ir ya, ¿no? No... A subir el nivel del agua... Ah, vale, que hagan abierto aquí... Vale... Vale... No sé qué magia rara hiciste antes... Pero vas a tener que repetirla... Gira algunos pomos o zarandea algún chisme para aumentar la presión... Vale, por aquí parece que se puede salir... Y tiene pinta... Tiene pinta de... Cortar el camino, eh... Tiene pinta de que hace el camino más corto... Vale... Pues hay que abrir bastante válvulas, eh... Ah, no... Cerrar, no... Eh... Quieto... Abrir... Abre... Cerrar... Y si la abro... Vale, espérate... No sé si es que está mal... No sé si es que está mal escrito o qué, pero... Supongo que hay que hacer que el agua salga... O hay que abrirlas todas... Es que no lo sé... A ver... De aquí está saliendo agua... De aquí está saliendo agua... De ahí está saliendo agua... De aquí también... No... De aquí arriba no... Abre todas las válvulas de entrada... Y cierra todas las salidas para que haya suficiente presión en el depósito de agua... Nos hagan ahí información... Voy a leer la nota que hay aquí... Antes de irnos... Las imprudencias con el sistema de agua van a ser nuestra predicción... Si abréis todas las válvulas con el agua llenando el depósito central... Y os olvidáis de abrir las tuberías de salida... Inundaréis el silo y moriremos... Hemos superado la prueba de la hambruna y la enfermedad... Pero ahora no tenemos al padre para guiarnos en estos años de oscuridad... Podemos morir ahogados fácilmente... A ver... Vale... Esta es de salida... Es decir... Este hay que tenerla abierta... No, al contrario, esta... A ver, a ver, a ver... Cierra las salidas... Vale... Esta... Está saliendo por acá... Es decir, habría que cerrarla, ¿no? Creo... Y esta... Está saliendo también... Esta está saliendo... Hay que cerrarla... Vale, está cerrada... Ahora bien... Esta... Esta pues no sé de dónde mierda es... Esta es entrada... Es decir, esta tiene que estar... Abierta... Abierta... ¿No? Madre mía, estoy perdidísimo... Y esta de aquí... Pues esta de aquí arriba... Esta es entrada... Tiene que estar abierta... Tiene que estar abierta... Tiene que estar abierta... Esta tiene que estar... Estas dos salen de aquí... Vale... Estas dos de abajo... Salen de aquí... A ver si es que lo estoy confundiendo... Lo estoy haciendo al revés... Estas dos parece que están saliendo de aquí... Vale... Es decir, si están saliendo de aquí... Tienen que estar... Cerradas... Esta está cerrada... Porque nos pone a abrir... Y esta está cerrada... ¿Esta de dónde va? Esta... Está entrando aquí, supuestamente... Es decir... Es de salida... ¿No? No... Es entrada... Es decir... Hay que abrir... Vale... Ahora... ¿No puedo escapar por aquí? Oye tío... No me salta por aquí... Vale... Hola... Quiero salir por aquí... Por favor... ¿Ha dicho algo de cocodrilos tío? Oye... Tengo que llegar a 80 metros... No llego ni de coña... Es que además... Estoy presionando el... Estoy presionando aquí el botón... Y va lentísimo... Va lentísimo... No puedo escapar... No puedo escapar... No puedo, no puedo... Es que ni de coña tío... No llego... 30 metros... No llego... No llego... No llego... No llego... He intentado salir por ahí... Pero es que por ahí... Por ahí no se puede salir... No... No tienes... No tienes tiempo de salir... Va lentísimo tío... Te va rápido... Como... 5 segundos... 10 segundos... Te va rápido... Y después empieza a irte lentísimo... Va muy lento tío... Escapa... Es que además pone por ahí... Escapa... Es que... Es que es por ahí... Es que es por ahí... Porque el otro lado está cerrado... Pero es que por aquí no puedo saltar... Por aquí no se puede saltar... Es decir... Hay que esperar a que suba el agua... Y a partir de aquí... Empezar a meterse rápido... Vale... Otra opción era esta... Otra opción era esta... Venga... Sal... Sal... Pensaba que tenía que ir buceando... Vale... Por eso... Ahí ha estado el fallo... Escapa del agua... A ver... Es que ahora... Lo de los cocodrilos... Lo de los cocodrilos... No sé si es para asustar... O... No sé cuál es el objetivo... La verdad... Vale... Esto va a salir disparado, ¿no? Sí... Vale... Nos vamos por aquí... A subir el nivel del agua... Eh... Solo un poco más de agua... Prueba con la escalera... Escalera... ¿Qué escalera? Vale... Vamos a subir por aquí... Las serpientes no molan... Son muy estiradas... Cuidado con donde pisas... Vale... Vale... Se escuchan serpientes... Se escuchan serpientes... Pero no sé dónde están exactamente... Vamos a ir por aquí... Vale... Se puede ir por ahí arriba... No sé si es el camino... Sí... Es el camino... Esto es un cofre... Vale... Pillamos ahí cobre... Pillamos pólvora... Y aquí hay serpientes, eh... Aquí hay serpientes porque se escuchaban desde abajo... Hola... ¿Qué pasa? Me jala la piel... Gracias... Bien... Bueno... Sacamos... Sacamos recursos realmente de las serpientes... Vamos a forzar aquí esto... Me... Me molaría tener... A ver... ¿Cuánto cuesta el talento de esto? De... Para hacerlo más rápido... Si es que solo tengo uno... Solo tengo uno... No sé cuál es el que... Hacerá caso más rápido... Eh... No... No... No tengo ni idea... ¿Cuál es para abrir esto más rápido, tío? Eh... Destreza... Es este, ¿no? Sí, es este... Cuesta 7... Joder... Cuesta 7... Es que además cuesta 7, tío... Lo único que hace realmente es acelerar esto... Que... Que sí, que molesta un poco... Pero... Joder, tío... Gastarse 7 puntos de talento... Al menos inicio no... No mola... Ya después cuando lo tienes todo... Te lo pones, ¿no? Pero... Ahora mismo lo veo un poco innecesario... Hola... ¿Qué eres? Es un carcayou... Vale, está... Está pesada con los cocodrilos, eh... ¿Va a salir un cocodrilo por aquí o qué? Voy a ir con calma, ¿vale? No sé cómo voy de munición... Vale... 22... Ahí de sobra... Vale... Cuidado con las serpientes... No me molaría encontrarme ninguna, eh... O al menos no me molaría encontrarme ninguna... Inesperada, ¿no? Así que vamos con la calma... Adiós... Adiós... Espérate... Sí, sí... Eso de ahí es un cocodrilo... ¿Puedo matarlo? Ah, sí... Puedo matarlo... Aunque no sé si habrá más... Piel de cocodrilo... Nivel 2... Vale... No he visto ninguno más, eh... Pero aún así me gustaría subir a algún sitio... ¿Sabes? Para evitar... Para evitar, más que nada... No parece que pueda subir, ¿no? No me deja subir, tío... No sé por qué no me deja subir, la verdad... No lo entiendo... Cuchillos arrojadizos... Cuchillos arrojadizos... No parece darme cuchillos arrojadizos... El problema con los cocodrilos es que ese lo puedo matar... Porque tenía una zona ahí elevada... Pero... Si me encuentro una hora, ¿qué? No me deja escalar, tío... No puedo subir a ningún sitio... Estoy por ir bajo el agua, tío... Porque si voy por encima no veo... No veo si hay... Un cocodrilo... Vale... Podemos subir esto... Venga, dale caña... Vale, subimos a nivel del agua... Y ahora hay que escapar, ¿no? Adiós, adiós, adiós... Vámonos, vámonos... Voy, voy, voy... Voy lo más rápido posible... Vale, 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 vale... Bueno, he salido un cocodrilo... Tampoco... Tampoco he estado mal... Mira, había una nota ahí, tío... Había una nota ahí, tío... Que no lo hemos leído... Bueno, ya está, ¿no? Ya continuamos aquí... Está hecho... Vale... Pilla a mi kit de campo... No te olvides, ¿vale? Por favor, píllalo... Que sí... Madre mía, esta mujer, tío... Con el kit de campo... Lo que no sabes tú pasar, tío... Con el maldito kit de campo... Vale, venga, subimos... Subimos poco a poco... Supongo que tendré que estar por aquí cerca... No sé hasta dónde va a subir... Hasta la altura de esa escalera, supongo... Vale, venga... Vamos a pillar el kit... Venga, sigue ahí... A tope... Bueno, nos hemos dejado una nota... Una nota por ahí por leer... Pero bueno, sería una nota de la secta... Seguro... Y aquí tenemos este kit de campo... Que vamos a pillar... Te quiero, joder... Seguiré viviendo... Nada de muerte para mí... Nada de muerte para ti... Podremos seguir flipando en plena naturaleza... Hola, no me hables por un walkie... Que estoy aquí ya... Y dejar que se infecten sin palmarla al mes siguiente... Gracias... En serio... Siempre he querido ayudar a la gente... En vez de recoger raíces cual cerdo trufero... Así que... ¿Te importa si voy contigo? Puedo poner mi laboratorio en el jardín de vuestro campamento... Os reforzaré el sistema inmunitario... Y haré que os sintáis súper bien... Una salud de hierro... Voy a instalar mis cosas ahí, ¿vale? Sí... Ahora voy... Me estableceré... Gracias de nuevo, coleguita... Vale, pues ahí está... Tenemos aquí a la segunda especialista... Vale... Inversión completado... Perfecto... Más un especialista en prosperity... Recuperando la mercancía a trofeo ganado... Vale... Supongo... Vale, quiero suponer que ahora... Esta mujer nos va a dejar crear plantas... Nos va a dejar crear objetos curativos, ¿no? Y objetos que nos mejoren... A nosotros... ¿Vale? Como existían en Far Cry 5... De momento no aparece nada por aquí... Pero yo entiendo que sí... Yo entiendo que sí, ¿vale? Y me refiero con... Supervelocidad... Superfuerza... Tener, por ejemplo... La posibilidad de marcar a todos los enemigos... Que eso para los puestos es algo que venía muy bien... Supongo que esta mujer ahora... Que está allí... Nos permitirá esto... Vale, pues en teoría... Completa desafío para obtener más puntos de talento... Pero si no para de obtener desafíos, tío... Solo tengo un punto, en serio, tío... Pues nada... Comprar puntos de talento... Puedo comprarlos... Ah, que se pueden comprar... Con Far Cry Points... De estos, tío... O como se llamen... Increíble... Vamos a volver... Vamos a volver... Sí... A ver... No, espérate... Vale, ya que estamos aquí... Que esto está... Bastante lejos... Vamos a pillar todos los componentes que haya... Que por lo visto hay seis... Vamos a pillar los componentes, ¿vale? Y... Y eso que nos quitamos, tío... Porque eso está bastante lejos... Para volver aquí... Para volver aquí... Cuando tengamos lo de las expediciones subidas... Pues sí... Pero... Ahora mismo... No tenemos las expediciones subidas... Así que... Vamos a intentar pillar... Todo lo posible... ¿A esto se puede entrar? Está cerrado, tío... Por todas partes... Que no quiero una puerta... Pero está... Completamente... Cerrada... Pues no sé dónde estarán los componentes, la verdad... ¿Dónde puede haber componentes aquí? No sé... No se me ocurre... No se me ocurre... Tampoco sé cuánto incluye esto... Igual los componentes estaban... No, yo creo que por la zona de abajo no estaban... Yo creo que por la zona de abajo no estaban los componentes... Aquí tiene que haber, ¿no? Mira... No sé qué estoy diciendo... Sí, aquí hay... Mira... Es lo que iba a decir... O algo así... No sé qué acabo diciendo, la verdad... Llevamos tres de seis... La mitad... Llevamos... La mitad... Simplemente... Por ahí por esa zona no se ven más, eh... Por aquí... No, no se ven más, tío... Yo sinceramente no creo que abajo haya habido... Los habría visto... He estado mirándolo todo bastante bien... De hecho, creo que solo nos hemos dejado una nota... El resto sí que... Lo hemos visto todo... Todo... Vamos a echar un repaso así rápido... A ver si os encuentro... Y si no, pues nos volveremos a Prosperity... Y lo buscaré yo fuera de cámara... Ah, mira, por aquí se podía bajar, tío... Por aquí se podía bajar y no bajé... Pues no sé por qué no bajé... Porque no sabía lo que era... Vale, aquí hay un cofre... No es esto lo que buscamos... Buscamos componentes... Componentes como estos, vale... Ahí está... Nos quedan dos... Ojalá estén por aquí, eh... Ojalá estén por aquí... Ojalá estén por aquí... No... No, no parece... Pues no parece... Eh... No civilian... Civilian shallow... Mira, el... El símbolo de la secta, tío... El símbolo de la secta... ¿Tú me dices algo? Bueno... Ahí nos ha hablado de los edenistas... Que son los de la secta... Eh... Mira dónde estaba eso escondido... Pero mira dónde estaba eso escondido... Pero bueno... Pues nos queda uno y... Uy... Habría sido ya demasiado bueno, eh... Que hubiese estado ahí... Ojo, igual aquí dentro... No... No, pero habría molado... Por aquí no hay nada, no... No hay nada... Ni... Ni escondido... Ni nada... Bueno, pues nos quedan unos componentes... Ya los buscaré yo, vale... Vamos a salir de aquí... Último vistazo ya... Eh... 100%... Y volvemos a Prosperity... Para... Continuar con la misión de la historia... Que es de mejorar... Eh... Ya hemos conseguido dos especialistas... Ahora lo que nos queda es mejorar... Mejorar la base... Por ahí arriba o algo... ¿Qué es eso? ¿Es un tío? No, ¿no? Ah, no... No sé... Vamos a pensar que no... Yo no sé si ya tan lejos... Incluye también la zona esta... Para conseguir los componentes, la verdad... Voy a seguir subiendo por aquí, eh... Vale, pues parece que no he podido subir más... Ah... Eh... Mira... Os acabo de ver, tío... Os acabo de ver... Estos van aquí abajo... Vale, con esto ya completamos... Esta zona de la tumba del inquisidor... Vale... Conseguimos todos los componentes... Y nos vamos a ir... Ahora sí... A Prosperity... Nos vamos a Prosperity... Y no sé si voy a tener... Sinceramente... Suficiente de etanol... Tenemos 400 de etanol... ¿Es suficiente para hacer las mejoras que necesitamos? Tenemos que hacer 3 mejoras, eh... Tenemos que hacer 3 mejoras... Para completar la misión de historia... Y no sé si tenemos... Etanol suficiente para hacer 3 mejoras... Eh... Si no lo tenemos... Tendremos que hacer un puesto... Tendremos que hacer otro puesto, vale... Yo lo siento... Pero es que si necesitamos etanol... Y el etanol se consigue haciendo puestos... Pues... Pues no queda otra... Vamos a entrar aquí a la base... Y vamos a echar un ojo... Esto por ejemplo... Los 150... Hay de 100... Vale, vale, vale... Hay de 150... Hay de 100... Y hay de 75... Podemos hacer 3 mejoras... Vale... ¿Qué podemos mirar? ¿Qué armas de nivel 2? El tema de armas... De momento... No es un problema... Es que... ¿Dentro de crear armas... Incluye accesorios? Es una pregunta que puede parecer una tontería... Pero no lo es... A ver... Si yo pongo aquí el francotirador... Yo al francotirador le puedo colar... Ah, bueno... Es que el francotirador no llega a crearlo... Bueno, venga... Vamos a crear el francotirador... Vale... Que tenemos materiales... Me voy a quitar este de aquí... Que es el que teníamos... Lo puedo equipar... Pero no puedo... No puedo... No puedo hacerle nada más... A este francotirador... Y por ejemplo... ¿Hay algún francotirador con silenciador? ¿Podemos encontrar alguno con silenciador? Sí... Eh... Sí... Sí... Sí que hay... Buf... 150 nos gastaría esto... A ver... Vamos a hacer cuentas, ¿vale? Vamos a hacer cuentas antes de mejorar nada... Nos costaría 150 esto... Que es bastante interesante... Nos costaría 150 de la salud... Pero bueno... De la salud de momento... Creo que podemos aguantar bien con lo que tenemos... 150... Es decir... Que nos quedarían... 250... 250... Que podríamos poner realmente... Otro de 150... Y nos quedarían 100 para poner una de estas... Sí, sí... Realmente sí, eh... Vale... Vamos a mejorar... El banco de... El banco de trabajo... Vale... Que va a haber animación y todo... Vale, ahí está... Mira, banco de trabajo nivel 1... De 3... Ahí está... Vale, bien... Y tenemos ahora mismo... 250... Como decía... A buen hogar, buena pieza... Muy bien... Podemos mejorar la enfermería... Que realmente no estaría mal... Y después el tema del taller... Donde podríamos empezar a meter vehículos... Vehículos de nivel 2... Eh... Si no podríamos meter pistoleros a sueldo de nivel 2... Que esto no es una tontería... Y tenemos aquí también... Creación de cócteles molotovos... Granadas de humo... Y cuchillos arrojadizos... Esto me da igual... Eso me da bastante igual... Vale... Esto de las expediciones... No es una... No es ninguna tontería... Vale... Yo creo que vamos a poner... Yo creo que vamos a poner... Eh... A ver... Vamos a mirar un momento el taller... Porque si puedo hacerme un helicóptero... Eh... A nivel 2... Pues igual nos renta... Vale... No tenemos ningún helicóptero ahora mismo... Y... La verdad es que... Un vehículo aéreo... Nos rentaría bastante... Sí... Vamos a pillar el taller... Vamos a pillar el taller... Y después el pistolo era sueldo... Eh... Carmina es una mierda... Y va a seguir siendo una mierda... Creo que... Sí... Creo que lo mejor es que Carmina siga siendo una... Absoluta mierda... Así que vamos a mejorar el taller... Vale... Eh... Crear un helicóptero... Y vamos a poner lo de las expediciones, tío... Vale... Ya fuera de cámaras yo conseguiré más etanol, vale... Para hacer más mejoras... Pero... Creo que lo de las expediciones puede venir muy bien, tío... Porque es que si no la pateada que nos tenemos que pegar... Para llegar hasta aquí... Es bastante importante... Estamos hablando de que está a 1400 metros... Que 1400 metros es una pateada interesante... Eh... Con las expediciones estas... Poder hacer el viaje rápido yo creo que es bastante necesario... Así que va a ser lo que pongamos... Vale... Es un viaje rápido a los puestos liberados... Así que vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo, vale... Creo que es... Creo que es necesario... Y nos quedarían otros 75... Para otra mejora de las de 75... Pero no sé si realmente nos interesa... Vale... Aquí está... Expediciones nivel 1 de 3... Perfecto... Genial... Listos para volar... Y ya hemos completado esto... Aquí va el plan... Los salteadores han montado fortalezas... Donde pueden obtener recursos raros... Volaremos hasta allí... Y te soltaré cerca... Ahora tienes que encontrar el paquete y recogerlo... Está marcado con un humo rosa... Eso sí... Cuenta con un transmisor GPS... En cuanto lo cojas y empieces a moverte... Los salteadores no tardarán en ir a por ti... Te señalaré por radio un punto de extracción... Para recogerte con el helicóptero... Avísame cuando te hayas preparado... ¿Yo? Estoy listo desde que nací... Vale... Esto es... Lo nuevo que desbloqueamos... Desbloqueamos las expediciones... Vale... Además del viaje rápido... Que está bastante bien... Desbloqueamos las expediciones... Pues... Podríamos hacer una... Mejora Prosperity a nivel 2... Ah, vale... Vale... Que todavía no hemos terminado la misión esta... Que ahora hay que mejorar... Prosperity a nivel 2... A ver... Podría hacerlo desde el menú... Pero vamos a venir aquí... Necesito algo... Vale... No... Requisitos de mejora... Requisitos de especialista cumplidos... Y requisitos de instalación cumplidos... Pues vamos a mejorar Prosperity... A nivel 2... Mejoramos la base a nivel 2... Ahí está... Ahí está... Prosperity... Nivel 2 de 3... Ah, vale... Estaba a nivel 1... De base... De base aparece a nivel 1... Vale... Eh... Acercaos... Empezamos ahora... Tomaos lo caliente... Lo que huele también no dura mucho... Lo consideraré un cumplido... A mamá se le ocurrió que cenáramos todos juntos para subir la moral... Yo diría que funciona... Necesitamos un descanso... Menos ella... Nunca está quieta... No esperes que eso cambie... No recuerdo la última vez que atendí a tanta gente... Quizá cuando le dije a todos que estaba embarazada de ti... Mamá... Se alegraron tanto por nosotros... No es perfecto... Y hay trabajo que hacer... Pero es bonito volver a alegrarse por algo... Brindo por eso... No tendría nada si no fuera por ti... Venga... Toma algo... Te lo has ganado... Pues nada tío... Pues nada tío... Pues habrá que celebrarlo... Pues ahí estamos tío... Adiós... Adiós... ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Que vienen aquí a hacernos una visita! A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a tener que defender esto... Reventando salteadores... A ver... No hay problema... Nos has robado... Poniendo todo patas arriba... Deberíamos matarlo... ¡No! ¡Espera! No quiero mártires aquí... Queremos asegurarnos de que todos vean que tu ayuda es una maldición... Te lo quitaremos todo... Cada niño que te admire... Cada persona que ayudes... Lo que construyes... Y cuando no tengas nada... Iremos a por ti... No la sueltes... Lo único que mueve el mundo... Es el poder... Tú... Nos has hecho parecer débiles... ¡Pero eso se acabó! Vamos a quitaros todo lo valioso... Empezando por vuestro hogar... Y si no podemos quitaroslo... Lo destruiremos... No estéis aquí cuando volvamos... Ven... Ven... Dios mío... Dios mío... Venga... Ya ha pasado... Todo va bien... Venga... Vamos dentro... Vamos... Bueno pues es un aviso... Es un aviso bastante importante... Oye... Bien... Bueno... Pues nada... Hay más episodios disponibles a las radios de los coches... Vale... Eso no es... Demasiado importante... Y nada más... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí... Vale... Llevamos ya más de 30 minutos... Hemos tenido la misión... Realmente no ha sido un episodio muy... Con mucho contenido... Hemos tenido la misión... Esa que era bastante larga... De... Para recuperar a Selene... O bueno... Para atraer a Selene... Pero sí que es verdad que después... Pues tampoco hemos hecho mucho más... Hemos mejorado la... La base... Eso sí... Hemos mejorado la base a nivel 2... Y bueno pues... Aquí vemos que los requisitos de mejora... Mira... Hay que hacer 9 mejoras de instalación... Y hay que rescatar a los... Otros 3 especialistas... Es decir... Hay que... Hacerlo ya prácticamente todo... Hay que hacerlo prácticamente todo ya para... Para conseguir eso... En fin... Lo vamos a dejar por aquí... Vale... Espero que os haya gustado este episodio... Sabéis que si es así... Podéis dejar un like y nos vemos... En la próxima... Cracks... Adiós... Pero sola no estás... Porque yo... Llenaré... Tu soledad...